Entonces, la Guardia Nacional tiene un Plan General de Acción Paisano 2019-2020, principalmente a través de la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones, para proporcionar seguridad a nuestros conacionales que visitan a sus familias en territorio nacional y utilizan principalmente las vías generales de comunicación. Esto a partir del 1 de noviembre del 2019, mediante la inspección, apoyo y vigilancia en los cerca de 50 mil kilómetros de carreteras federales, en los aeropuertos y otras zonas de jurisdicción federal. La implementación del Plan General de Acción Paisano 2019-2020 lo materializará la Guardia Nacional en toda la República Mexicana, mediante el despliegue de personal y vehículos en las 32 coordinaciones estatales, en 155 estaciones y 89 subestaciones, además de la presencia que se tiene en los 58 aeropuertos, todo ello coordinado desde el Cuartel General de la Guardia Nacional en esta Ciudad de México. El propósito principal es prevenir la comisión de delitos de los que pudieran ser víctimas nuestros paisanos que se dirigen a sus lugares de origen, preservando su vida y sus posesiones en estricto apego a los principios rectores que nos rigen, principalmente el respeto y restricto de los derechos humanos.